Corazón, boli, papel, son lo único que me queda Mis acompañantes, en un duro viaje, en un largo camino ¿Qué es lo que siente tu corazón al despertar? Al ver que una mente piensa pero no te hace llorar Mi alma me pide una cosa y mi cabeza otra Pero me dejo guiar por el corazón porque me apoya Y entiende todos y cada uno de mis sentimientos Enganchado al boli y al papel, corazón escribiendo en cada verso Te relato algo que para mí es mi vida Escribo con todo mi amor porque el hip hop es mi guarida Para evadirme de todo, siento amor por esto Un papel y un simple boli me diferencian del resto Mis fieles amigos son, mis fieles acompañantes Junto a un corazón que escribe unido con su eterno amante Al cual se le llama alma Por las noches se desnuda Abandona tu cuerpo para resolver sus dudas Y escribir, escribir en un corazón dormido Que late muy lentamente al ritmo de cada sonido Es más que rap, para mí es incluso más que un sentimiento Para mí el boli y papel van más allá que el dinero Y es que para mí el hip hop significa casi todo Mi mundo, mi compañía, con él jamás estoy solo y no me falta de nada Solo dame un bolígrafo acompañado de papel para poder sentirme vivo Para sentirme seguro, fuerte y bien acompañado Solo hace falta el hip hop y un corazón a mi lado Pues si escribo, tan solo es porque quiero contar algo No más canciones vacías, deja ya tu folio en blanco Cuéntame una historia que narre tu corazón Y no dirija tu cabeza, por favor entra en razón Deja tu mente en blanco Verás como sales, solo agarra tu bolígrafo Y plásmalo todo sobre el folio Es mi mundo, mi universo Narrado sobre un cuaderno Corazón, bolí, papel Hip hop es mi amor eterno Corazón, bolí, papel Narra cada sentimiento Corazón, bolí, papel Saca lo que llevas dentro Momentos invertidos en tu sueño, tu ilusión Pon un papel y un bolígrafo, escribirá el corazón Corazón, bolí, papel Narra cada sentimiento Corazón, bolí, papel Saca lo que llevas dentro Momentos invertidos en tu sueño, tu ilusión Pon un papel y un bolígrafo, escribirá el corazón Busco una luz que me guíe en esta oscuridad Sigo buscando personas que me quieran de verdad Que me quieran como soy, no como quieren que sea, no por lo que soy Sino que en mi persona crean yo, solo siento apoyo del bolígrafo y papel Porque el corazón ayuda a superar momentos que saben ayer Soy un desconfiado, reconozco, a veces hasta mi forma de actuar desconozco Porque actúa mi cabeza muchas veces sin pensar Sin consultar al corazón lo que podría pasar Y a veces me pregunto, ¿qué sería de mí sin ti? Y es que ya ni me imagino el camino por cual seguir Y es que una sonrisa, un llanto depende del corazón Una emoción a cual depende de distintas situaciones Narro cada segundo, cada sentimiento en folio Solo intento ser feliz y escribir, narrar episodios Fantasías, sueños rotos, sonando en mis melodías El bolígrafo y papel, soy mi única compañía Día a día, sigo aquí por el Kip Hop y por mí mismo Por no querer fallaros nunca me lancé al abismo Y es que si sigo el camino, tan solo es por vosotros Porque yo fui superando obstáculos dificultosos Poco a poco abrí un camino, paso a paso, letra a letra De caídas aprendí a levantar, no hacer las maletas No rendirme, no oír de los problemas Y afrontarlos, persistir en vez de mandarlo Casi todo al diablo Seguir hacia adelante por muy difícil que sea Y que luchar para ganar y nadar contra la marea Hay que ser fuerte, apoyarte en lo que realmente crees Yo seguiré narrando historias, contando todo al papel Dedico cada verso a mis verdaderos amigos Corazón, boli y papel, sé que siempre estaréis conmigo Corazón, boli y papel, narra cada sentimiento Corazón, boli y papel, saca lo que llevas dentro Momentos invertidos en tu sueño, tu ilusión Pon un papel y un bolígrafo, escribirá el corazón Corazón, boli, papel, narra cada sentimiento Corazón, boli, papel, saca lo que llevas dentro Momentos invertidos en tu sueño, tu ilusión Pon un papel y un bolígrafo, escribirá el corazón Corazón, boli, papel, han quedado plasmados los sentimientos Esto es lo que siento, estos son mis acompañantes Sé que ellos nunca me fallarán Nunca Número